La aplicación está disponible en iOS y Android, o sea, ya está descargable la aplicación y bueno, aunque la descarguéis vais a ver el escudo del Jerez Deportivo, ¿vale? porque va por geolocalización, o sea, si ponéis provincia Cádiz o ciudad de Jerez directamente os va a aparecer el escudo del Jerez Deportivo pero aparecerá ahora mismo una palabra de próximamente, ¿por qué? porque es el día 13 de septiembre cuando vamos a hacer el lanzamiento, aquí en Jerez concretamente, con promoción y descuentos que a través del club se van a ofrecer a través de esta app, ¿correcto? Bueno, sí, la cronología es la siguiente, en junio de 2020, pues bueno, nos ponemos en contacto con el club a través de la anterior directiva, a la cual debemos agradecerle que estuviéramos aquí por lo menos empezar a hablar con el club, pero bueno, por motivos de la pandemia que todos conocemos o bueno, no tuvimos la oportunidad de desarrollar a pesar del gran interés que había por parte del club pero no es hasta la entrada de la actual directiva que es cuando realmente intensificamos la acción, ¿no? y sobre todo he de agradecer la figura de Juan Carlos Corchado, con el cual, pues bueno, hemos trabajado prácticamente a diario pues para hacer realidad el hecho de que la aplicación en sí, bueno, se ponga a funcionar, ¿vale? que de hecho arrancamos, como hemos dicho, el día 13 de septiembre, pero hablamos del desarrollo de la aplicación ¿correcto? pues bueno, esto fue, bueno, de manera, digamos, accidental, vamos a llamarlo así en una conversación con Juan Carlos, donde estábamos hablando solo de la estrategia de lanzamiento de la aplicación aquí para el Jerez y para la ciudad del Jerez y bueno, hubo una propuesta así inocente, casi a modo de broma, por parte de Juan Carlos en la que, oye, ¿por qué no nos patrocináis? sonó un poco a... pero realmente nos lo tomó bastante en serio porque realmente lo vimos como una gran estrategia por el hecho de que esto es una estrategia de expansión no solo nacional, también internacional y queríamos nosotros esforzarnos y profundizar con toda nuestra energía aquí en la ciudad de Jerez, con el Jerez deportivo el hecho de que Juan Carlos nos propusiera el hecho de esponsorizar al club es el único club al que hemos apostado porque hemos visto que puede ser una buena estrategia a modo de ejemplo, apostar por un club, apoyar a un club que ha creído en nosotros y bueno, es verdad que Juan Carlos, viendo que se estaba esforzando tanto en desarrollar la app sí que vimos adecuado apostar por el club a modo de patrocinio con esta esponsorización que, repito, es la única que se va a hacer a nivel nacional y bueno, insisto, hemos apostado por el club porque el club también ha apostado por nosotros el club realmente desde que Juan Carlos cogió la rienda de la app y ha querido darle ya bastante más energía a todo esto por esto es bastante interesante porque evidentemente estamos en toda la geografía nacional también internacional, pero hablando de España, que es el punto de partida a nivel internacional cierto es que Andalucía es uno de los focos más importantes el hecho de que el Jerez esté en esta categoría, vaya Extremadura, vaya Canarias que también estamos presentes allí, y allí también vamos a arrancar bastante fuerte también, pues bueno, fue un motivo de reflexión para decidir y apostar porque el Jerez, pues bueno, llevi nuestra marca el Jerez, pues bueno, ya está listo, ya está listo, ya está listo, ya está listo. Gracias. Gracias.